Pero vamos a describir qué es lo que podemos hacer. Dividamos dos grupos importantes. Para aquellos que están perfectamente bien y no consultan porque quieren solucionarlo, porque quieren volver a tener actividad sexual, dejemos ese grupo de lado para este video. Hablemos de los que sí están preocupados, hablemos de los matrimonios que vienen echándole la culpa porque el otro no quiere tener sexo, o que vienen conscientes diciendo, bueno, sabemos que tenemos problemas y no nos podemos conectar. Entonces ahí hay que estudiar todo lo de salud, hay que estudiar todas las cosas que hemos nombrado. Y por favor, si alguien que está escuchando, que está viendo este video y sabe que existe eso, pónganse en manos de gente que sabe. No, internet no es suficiente, un amigo va a tener la misma buena intención, una excelente intención de ayudar, pero no saben, no están preparados. Y es un tema muy dedicado que si no prestamos atención puede llevar a peores cosas. Primero hay que estudiar intimidad, descartar todos los problemas de salud y ver cómo reconectamos nuevamente físicamente a esas personas. Hay que explorar con quien puede ayudarlos realmente a que eso pueda efectuarse. Primero hay que saber cuánto nos comprometemos a solucionarlo. Tenemos que saber que tenemos mucha paciencia para darle la oportunidad. Ambos se tienen que dar la oportunidad para recrear y renovar todo eso que alguna vez tuvieron, especialmente si hay interés. Recuerden que es necesario mucho tiempo, esfuerzo, pero tenemos que hablar de la parte de amor. Y recuerden que considero que el sexo es consecuencia del amor. Y lo sigo en otros momentos, pero recuerden que hay que dar muchos pasos claves para volver a tener relaciones sexuales. Y para más información los invito a ver mi libro, El algoritmo del matrimonio, que lo pueden encontrar aquí abajo. Y les va a dar muchísimos conceptos. Está muy enfocado a ciertas cosas, pero habla muchísimo de intimidad. Hay un capítulo entero y hay uno que se llama El matrimonio como expresa, que se los recomiendo y tengan muy en cuenta. Muchas gracias. Seguimos la próxima.